Bueno, con esta modalidad estamos desde marzo, así que ya mínimamente adaptados. Seguimos trabajando desde lo digital con las maestras, con los chicos, y bueno, y nosotros también, todo lo que es Aparaná, la mayoría de las cosas, todos por correo electrónico, reuniones por Zoom con la supervisora, o por WhatsApp, o llamadas, o todo, canales digitales. Buscando la forma de tener conectividad, de que los chicos la puedan tener, bueno, hubo incluso días que no hubo, en algunos casos, redes, por diferentes circunstancias, así que yo me imagino que eso también atrasa un poco las entregas de las tareas, de los trabajos, o van en tiempo y forma. No, algunas familias tienen sus dificultades, porque, por ejemplo, tienen un solo celular, y es el del papá, y bueno, lo tienen recién disponible a la noche, cuando llegan a la casa, para por ahí poder hacer las actividades, digamos. Y los que no están teniendo conectividad, ellos por ahí en algún momentito pasan, avisan, y la escuela da aviso a la librería, y la librería le imprime, digamos, las actividades, hasta que ellos resuelven el problema. En otras circunstancias, los papás han pedido permiso, y han venido con el debido barbijo y todo lo demás, y han traído, por ejemplo, a la escuela la fotocopia, para que nosotros les saquemos fotos y se las enviemos a los docentes. Bueno, hablando sobre justamente el trabajo que llevan adelante, ¿hay obras que se están realizando en la escuela, o que ya se realizaron? Sí, cooperadora está arreglando un poquito los techos de la escuela, porque se habían desclavado algunas chapas, estaban los clavos oxidados, y bueno, se habían levantado, y había unas filtraciones de agua, entonces cooperadora decidió, digamos, volver a poner todo en condiciones, para, bueno, cuando haya que volver. Es decir, ¿no hay ayuda del gobierno para poder llevar adelante algunas tareas de mantenimiento? De la parte municipal, digamos, sería. La ayuda siempre de parte de la provincia, se mandó todo, pero bueno, estaba todo un poco demorado. ¿Sabíamos que recibían por parte de provincia para elementos de limpieza? ¿Les tocó algo? Sí, vino una partida de limpieza, de... De dinero para los productos. De dinero para los productos de limpieza, que bueno, ya fue rendido, digamos, la oficina pagadora, para el colengel y lavandina, para mantener las instalaciones en orden, porque acá se siguen dando viandas, digamos. Claro, ahí quería llegar también. ¿Cómo es el sistema que están empleando en estos momentos? ¿Cuánta gente viene a retirarla? ¿Cómo se organizan con el comedor? Y bueno, la gente viene a partir de las once y media, con barbijo, y trae los recipientes, y las cocineras les van dando. En este momento hay 37 viandas. Mucho o poco, en realidad, otras situaciones, años, o cómo... Yo, la verdad, no estaba en la institución, digamos. Hemos entendido que antes eran más. O sea, estoy desde el primero de octubre acá, y no te sé decir, digamos, de años anteriores, claro. Bueno, esto justamente los ha llevado a reprogramar algunos eventos, porque como no se sabe cuándo se vuelve a clases. Entonces, sí, lo que se reprogramó fue el bono contribución de la moto que habíamos salido adjudicado, digamos. Eso se prorrogó para diciembre, digamos. O sea, sigue en circulación el bono. Es de una motocorbe en 110 a 200 pesos. El señor Luis Román llevó algunos números a la venta, y bueno, acá en la escuela tenemos, y algunos docentes, ordenadas, cocineros, que también están ayudando a vender. Bien. Bien. ¿Queréis aprovechar a decir algo más? No, mi agradecimiento es a todos los docentes y al personal de cocina, al personal de maestranza, que más allá de todo esto, están haciendo todo lo que pueden, sobre todo las docentes. Y desde acá nosotros estamos también llamando a la familia, comunicándonos y ofertándoles distintas posibilidades para que los chicos puedan seguir con sus actividades de manera virtual. Si no tienen virtualidad, bueno, le estamos ofertando ahora a la parte del municipio, donde está el nido y el centro comunitario, que nos llegó una notificación, digamos que ellos están disponibles con copias o con la conectividad, que eso los estamos haciendo a través de los grupos de papás circular, que en algún momento si ellos llegan a necesitar, que nos avisen, que nosotros estamos dando, digamos, el aviso de quién sería la familia que iría a usar las instalaciones o a buscar material, digamos. Por ahora estamos tratando de solucionar casi todos los casos. Siempre queda alguno que, bueno, los papás no nos han podido dar respuesta por algún motivo especial que no lo sabemos, pero seguimos insistiendo vía telefónica con esa familia y seguimos ofertándole todas las posibilidades, digamos, que si quieren venir a la escuela lunes, miércoles y viernes de 10 a 12, la secretaría está abierta, que yo estoy todos los días, si no estoy en la secretaría estoy en el comedor. Es como que le ofertamos a las familias todo lo que esté a nuestros alcances para que los chicos puedan seguir trabajando desde su casa.